También estuvimos trabajando con personal policial de comando y la comisaría, controlando todos los locales comerciales que expendan bebida alcohólica. Como primera etapa, aquellos que no tienen, se les hace un acta donde se constata que le falta, que no poseen la habilitación del Ministerio de Gobierno para el expendio de bebida alcohólica. Se les abra un acta y se les invita a concurrir en un plazo de 5 días a la comisaría para que regularicen esa situación. Cada comerciante que venda bebida alcohólica debe tener la autorización, si no, no le estamos coartando la libertad de trabajo, pero hay una ley, la 1743, creo que, donde dice que debe tener el expendio de bebida alcohólica cada ciudadano. Lleva su tiempo, hay ciertos requisitos, son 5 o 6 requisitos, parte de la habilitación primero municipal y después, no es cierto, presentan algunas documentaciones que le exige acá el Ministerio de Gobierno, se manda el expediente a Posada y es que al Ministerio de Gobierno, y él es el que pide el certificado, luego de reunir ciertos requisitos. También quería aprovechar este medio para no entrar en conflicto, o por ahí ser engañado, porque hay algunos que por ahí escanean algún expendio de bebida alcohólica, no se registró todavía en esta localidad, pero en Aldorado, Posada, hubo casos donde el comerciante confiado va a un gestor o a una persona y le dice, le cobra un dinero y al otro día ya le cede el expendio de bebida alcohólica. Y no es así, este es un trámite que lleva su tiempo, no es cierto, lleva como mínimo, a veces 2 o 3 meses, porque van al Ministerio de Gobierno, revisan, controlan todas las documentales y después viene el expendio correspondiente. Es un trámite que sí o sí tiene que hacerse por la comisaría, va a tener que pasar por la comisaría, por más que lo haga un gestor o un escribano, un contador comúnmente lo hacen, sí o sí tiene que pasar por la comisaría. Gracias por ver el video.